¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el test de velocidad y multitareas con el LG V20. Arranquemos. Este es un teléfono que de fábrica vino con Android 7.0 en Nougat. Sin embargo, llegaron varias actualizaciones. Vamos a ir a About Phone, acá abajo de Todo en Common. Nos vamos a encontrar con Software Info y tenemos Android 7.0 con el parche de seguridad de diciembre de 2016. El primero de diciembre de 2016. Vamos a cerrar todas las aplicaciones que teníamos previamente abiertas y comencemos. Me cuesta un poco agarrarlo así, pero comencemos con Chrome. Esperamos a que termine de cargar. Perfecto, nos vamos a la cámara. Tomamos una foto. Vamos y nos vamos para la galería. Galería, nos vamos para mensajería, mensajería. Nos vamos rápido. Beach by Blitz, un juego. Vamos a bajar el volumen del parlando de altavoz. Ahí está. Esperamos a que termine de cargar. Nos vamos para el Smash Hit. Otro juego que lo cargó muy rápido el muy querido Snap Dragon. Vamos, salimos de acá y nos vamos para YouTube. De YouTube nos vamos para... Dale, perfecto, nos vamos para el reloj. El reloj, nos vamos para phone. O sea, teléfono, teléfono, nos vamos... Settings, mantuviste memoria. Chrome, parece que sí. Muy bien. Cámara, parece que también. Tomamos la foto. Nos vamos de acá para galería. Galería también mantuvo memoria. Mensajería también. Beach by Blitz, el juego también. Bien serio, nos vamos para el Smash Hit, que mantuvo juego en juego. Memoria también. Vamos a YouTube, mantuvo memoria. Sí, reloj también. Después phone, teléfono y setting. Terminamos. Ahí está. Muy bien, este fue el muy rápido resultado del LG V20 en su test de velocidad y multitareas. Recuerden que abajo en la descripción les dejo un link con todos los otros resultados acumulados de todos los otros teléfonos que ya hemos probado. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Y este? ¿Se suscribió al canal? No. 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 No.